La familia del mexicano David Ledesma, a quien los policías de Riverside dispararon 18 tiros, impactando solamente 4, están haciendo sus manifestaciones en frente al edificio de la Corte Estatal y del Condado, en busca de una demanda por más de 20 millones de dólares. ¿Cómo se siente usted al respecto del apoyo que ha encontrado? Me siento bien que esté la gente aquí para mi esposo, mis hijos y todos los amigos, pero yo quiero que las policías paguen por esto. ¿Paguen de qué manera? ¿Se han enviado a la cárcel? Se han enviado a la cárcel porque ellos mataron a mi esposo. Ellos mataron a mi esposo. ¿Usted piensa que están tratando en forma diferente el caso que si este hubiera sido un hombre blanco? Ah, sí. Con el hombre blanco le pueden... no lo puedan haber matado, es todo lo que puedo decir. No lo puedan haber matado. ¿Emocionalmente cómo se encuentra usted? ¿Destruida? ¿Triste? Obviamente, sí. Muy triste, ni puedo... Trabajo, lloro, lloro, estoy trabajando, lloro, 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 lloro. Nomás porque es lo que le hicieron. Y eso no lo excitaba, está muy mal lo que hicieron. ¿Usted cree que hay justicia para el mexicano aquí en Estados Unidos de la forma en que trataron a su familiar? No. Aquí en California no hay justicia para los mexicanos. Lo que yo esperancio con mi tío, no. No hay. Mientras los abogados de la familia Ledesma preparan una multimillonaria demanda en contra del Departamento de Policía de Riverside y también del Concilio Municipal de esta ciudad, las protestas van a continuar en frente a este edificio de la Corte Superior del Condado. En California, soy Miguel Ángel Morales, Noticias, TBC Más Latino.